Risas, juegos, canciones y tradiciones fueron los principales ingredientes de la comedia musical El Misterio de Fantasía de la Compañía de Teatro Abra Cadabra. Al Centro Cultural Tropisur de Cienfuegos acudieron cientos de personas para celebrar el Día de los Niños. Escrita por César Alain González y dirigida por Dustin Polo, el espectáculo hace alusión a las obras de Onelio Jorge Cardoso y Samuel Feijo. De ellos traen a la actualidad personajes como el babujal, el huije, la gritona, la madre agua, entre otras criaturas que forman parte del imaginario popular de nuestros campos cubanos. Es un espectáculo que habíamos estrenado hace un tiempito ya en Cienfuegos, lo hicimos en el Terry. Quien se acuerda de esos dos días fue a Teatro Lleno, de hecho se quedaron muchas personas afuera. Luego de eso nos fuimos a corazón feliz con este mismo espectáculo que he dedicado a cantor a las mujeres cubanas, toda la música que estamos presentando desde Mujeres Cubanas, donde también incluimos canciones de Día Rosa y de Quidia López Fundora de aquí de Cienfuegos. Decidimos repetirlo porque es que era una deuda que teníamos con nuestra provincia, lo hemos hecho ya en la gira por el centro del país y no lo habíamos hecho aquí. Y nada, qué mejor día que el Día de los Niños. Hacerlo aquí en el Tropisur, ¿por qué? Porque yo veo que este espacio tiene una magia, una magia que a veces no utilizamos, que a veces no explotamos y creo que es un espacio súper lindo en el mismo centro de la ciudad y un espacio que se puede explotar mucho más para los niños, para la familia, para los adultos. Excepcionales las coreografías, el vestuario, las voces y arreglos musicales, así como la ejecución escénica que tiene como añadido especial estimular la participación de los pequeños espectadores. Es válido resaltar la música de cantautoras cubanas, entre las que figuran Teresita Fernández, Rosa Campos, Eni Rosales, Adalba Pérez, el dúo Karma, entre otras. Especial significación tuvo la presentación de Rosa Campos, nuestra tía Rosa, junto a la que padres y niños tararearon sus canciones, ya parte imprescindible de la música infantil cubana y latinoamericana. Ya aquellos que fueron niños y ahora son adultos, con sus hijitos acá, significa muchísimo, porque es la permanencia. Y entonces, con este proyecto Abra Cadabra, por favor, que nos enorgullece y nos revitaliza. La música, la danza, el teatro, todo confabulado, a favor de pasar un rato feliz, pues por supuesto que va a ser un regalo de lujo en este día de los niños y las niñas en Cuba. Así es que mira siempre de corazón. Amanecer feliz, sonríele a la vida así. Tradiciones y leyendas de los campos de Cuba, conmovedora música para niños y un mensaje claro para toda la familia, nos ofrece este precioso espectáculo. Hay que dedicarle tiempo de calidad a nuestros pequeños y mostrarle lo mejor de nuestra cultura. Adais Pérez y un equipo de Jagua TV, Noti Sur.